Un padre de familia entuteló al Ministerio de Educación, al Distrito y a un colegio por obligar a sus hijas a recibir clases de religión y no respetar su condición de ateos. Durante año y medio, mis hijas afrontaron discriminación y maltratos en el Colegio Gabriel Betancur Mejía a raíz de que solicité que a la menor la mantuvieran al margen de la clase de religión. El padre de las niñas reclamó ante las directivas del colegio, pero no obtuvo respuesta. La ley general de educación tiene o presenta el área de religión como obligatoria. Eso no se debe mantener en un estado laico. Ahora asumió la educación de sus dos pequeñas, pues carece de dinero para inscribirlas en una institución privada. Siento yo, docente, me dio cuenta que yo podía asumir la educación de las niñas en la casa. A su juicio, sus hijas no están preparadas para las clases de religión. La religión es un tema muy complejo y ellas no tienen la madurez, su edad no es suficiente para abordar con madurez ese tema. Pienso que una persona debe tener unos conocimientos bien fundamentados, debe tener cierta edad, qué sé yo, 15, 16 años, para abordar ese tema con seriedad. Antes de esa edad el tema se traduce simplemente en adoctrinamiento. La tutela está en estudio ante el Tribunal Superior de Bogotá y será resuelta en los próximos días.